Yo creo que arroza ya el delito, yo creo que José Félix Tezano más bien parece un delincuente y habría que llevárselo casi esposado. Yo creo que ver estos datos es un insulto a la serviduría popular, ya no digo a las demoscópicas, sino a la popular. Vamos a ver, señor Tezano, ¿de qué va? No nos venga aquí a engañar y no nos venga a decir en el Congreso, como dijo ayer, que no ha manipulado nunca un dato y que las encuestas en Andalucía, cuando hizo esa magnífica proyección hacia el PSOE, que le daba la mayoría absoluta prácticamente, venía a coincidir con las encuestas que hicieron empresas privadas. Pero yo simplemente le diría que lo que tendría que hacer es repasar las encuestas que han salido en los últimos días, que son quizás más fieles o más leales a los que se piensa, porque en ninguna de ellas hay tanta diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. De hecho, en la de público, que yo creo que no es sospechoso por parte de nadie, la diferencia es de 0,8 décimas. En la de la razón, el Partido Popular ganaría más o menos, la horquilla le da uno por encima del Partido Socialista. Y aquí estamos viendo un 29%. Claro, si lo que nos quedamos es con la intención de voto y no vamos al tema del recordatorio, pues ahí quizás estemos jugando con los datos. Y luego yo también le agradecería que cuando vuelva a hacer otra encuesta del CIS, no la manipule, busque unas muestras que no sean de izquierda o ultraizquierda o de izquierda radical, y que además no incluya preguntas como las que ha incluido, que de hecho ha incluido tres preguntas, buscando toda la maldad y toda la intencionalidad para, en beneficio de Sánchez, del gobierno socialista y de los datos que estamos viendo, es decir, sobre Cataluña. Ha incluido preguntas rastreras y redactadas, como en la situación que nos encontramos, estamos más a gusto con menos ruido en Cataluña, más o menos, con menos ruido en Cataluña que hace unos meses. Oiga, pero usted de qué va.